Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo ala El chifero, las botas en arriba, la movie prendía con todo el mundo encima Video y fotos me tiraban con las copas en manos toditos brindando De repente una voz me decía, está bien hijo mío que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando Querías dinero y fama, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe